¡Frico! ¡Cumbia! ¡Los que te hacen bailar, mami! Mi cumbia empezó a sonar y mi negra salió a bailar Mi cumbia empezó a sonar y mi negra salió a bailar Cuando escucho mi tambor, ¡ay, mi negra ya se animó! ¡Vacila, cumbiero! Mi cumbia se baila así, se toca así, mi cumbia ¡Gosa, goza, goza! Mi cumbia empezó a sonar y mi negra salió a bailar Mi cumbia empezó a sonar y mi negra salió a bailar Cuando escucho mi acordeón, ¡ay, mi negra ya se animó! Mi cumbia se baila así, se toca así, fricumbia Mi cumbia tiene sabor La canto de corazón Mi cumbia no tiene igual, cumbia buena y con calidad Mi cumbia no tiene igual, cumbia buena y con calidad Esto es lo que le molesta a todo el mundo por ahí Más de álbum